Muy buenas noches a todos y a todas, a los compañeros y compañeras del Partido Independentista puertorriqueño, en especial a los candidatos y candidatas que hoy han llegado hasta aquí, a los hermanos independentistas de otras organizaciones, a la familia de Antonia que todos los años llega hasta aquí desde Arecibo y mi agradecimiento a los organizadores por la oportunidad de nuevamente hablar en esta tribuna, tribuna sagrada porque está presidida por la imagen del padre de la patria, Pedro Alpizucampo. El asesinato de Antonia y esta ocasión de recordarla, creo que hoy tiene más pertinencia que nunca, cuando uno piensa en lo que ocurrió esa tarde de 1970 en Río Piedras, parecería la construcción de una alegoría terrible. Antonia, 21 años de Arecibo, de familia independentista. Como tantos de nosotros, una muchacha de la isla en Río Piedras, haciendo su carrera universitaria, testigo de los abusos de la policía hacia los estudiantes que se rebelaban contra las arbitrariedades universitarias y la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en el campo y de la Universidad de Puerto Rico, solidaria y vocal, haciendo lo que podía desde aquel segundo piso, gritando asesinos a los que estaban macaneando y golpeando a sus compañeros y silenciada su solidaridad por una bala. Una bala que hizo derramar sangre mártir desde ese momento que se unió a los ríos de sangre que han marcado la ruta de la lucha por la independencia. ¡Sangre audaz! Decía Lloren Torres. La sangre del Ares. La sangre de la masacre de Ponce. La sangre de los estudiantes y los nacionalistas en Río Piedras. La sangre frente a la fortaleza. La sangre de Casa Blair. La casa, la sangre de Plan Bonito, de Hormiguero. La sangre que le da el rojo a las franjas de la bandera que un día va a ondear sola en este suelo. Y es obligación patriótica honrar esa sangre y honrar la memoria de Antonia. Porque mientras la historia la sigan escribiendo los que hasta ahora han vencido, no se va a hablar en las escuelas públicas de Puerto Rico de lo que pasó ese 4 de marzo. No se va a hablar de la dureza de las muchas luchas estudiantiles. No se va a reconocer lo que ha sido el esencialísimo papel del independentismo puertorriqueño en el fortalecimiento de nuestra nacionalidad. Hay puertorriqueños buenos en todas las tribus políticas, pero ¿alguien me puede mencionar un auténtico héroe? Que haya defendido la inferioridad política bajo la colonia o la posibilidad de incluirnos como un apéndice a un país extranjero, no lo hay porque solamente puede haber heroísmo en la defensa de lo nuestro, en el derecho de que mandemos en nuestra tierra. Y hoy esa defensa, gracias al sacrificio de tantos hombres y mujeres extraordinarios que nos precedieron, es por un lado más sencilla, más fácil, más llevadera, y ciertamente muchísimo más esperanzadora en el momento en que vemos que se configuran unas posibilidades que eran remotas, lejanas, cuando esas primeras gotas de sangre comenzaron a derramarse por la liberación de nuestro país. Yo escuchaba a Arturo, y yo quisiera que sin tener que entrar en el tema de la ley seca, reconociéramos las muchas posibilidades que hay hoy de que esos compañeros que todavía dependen de ese tipo de vehículo para llegar al entendimiento pleno, comiencen a preguntarse hoy lo que tienen que ser las interrogantes esenciales de cualquier país. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto vale nuestra patria? ¿Quién manda aquí? ¿A quién sirven los poderes que operan en Puerto Rico? Los independentistas sabemos eso de manera instintiva, lo llevamos en el corazón, nacemos con eso, eso es un gran privilegio, no todo el mundo lleva esa misma llama encendida en sus entrañas, nosotros la tenemos. Y en estos momentos difíciles que atraviesa el país, es por lo tanto nuestra misión sagrada, nuestra obligación evangélica, el explicarle a esos que todavía no son independentistas, que cada una de las injusticias, cada una de las manifestaciones de la desigualdad que se vive en nuestro país, la desigualdad a nivel nacional, la desigualdad impuesta por la pobreza y la marginación. Cada una de esas instancias de atropello está directamente relacionada al hecho de que en Puerto Rico no mandamos los puertorriqueños y que en momentos críticos como este no podemos tomar las decisiones que cualquier pueblo sensato pero con las manos liberadas podría estar tomando. Eso quiere decir, compañeros y compañeras, que ante estas circunstancias extraordinarias y con el colapso y descrédito completo de los partidos que han gobernado, cada uno de nosotros tiene que levantarse todos los días, todos los días. Primero, con la frente en alto por ser independentistas y por representar al único movimiento ideológico en Puerto Rico sin mancha, sin mácula, con vergüenza. Y con la firmeza suficiente en el corazón para hacer ese día lo que nos toque a cada uno de nosotros hacer por la independencia de Puerto Rico. El día que no hagamos lo que nos corresponde es un día que le estamos fallando a la memoria de los mártires de Lares, de Ponce, de Río Piedra, de Fortaleza, de Casabler, de Hormigueros, a la memoria de Antonio. Ninguno de nosotros tiene que hacer el sacrificio dramático de la vida. ¿Cómo entonces nos vamos a negar a hacer el sacrificio menor de convencer un día a un vecino de ir el otro día a llevar la esperanza al amigo que sabemos que es independentista pero que está descorazonado? De ir a buscar cada uno de los votos que necesita nuestro partido para salir fortalecido en noviembre. De ir a explicar a jóvenes a una escuela lo que no van a ver en ninguno de sus textos y lo que probablemente no van a escuchar jamás en su casa. De llamar a los medios de comunicación que continuamente marginan al independentismo y privilegian a los partidos que son los responsables del desastre con espacio y espacio en programas, en debates mientras nos quieren amordazar con el silencio negando los espacios en los periódicos, en las radios, en los programas de televisión. Eso que no nos dan ellos lo vamos a ir a buscar nosotros casa a casa como lo estamos haciendo ahora. Porque habrá algunos por ahí que serán buenísimos en los micrófonos pero a mí como candidata en la calle ninguno me pone un pie al frente. Yo no soy candidata de maquillaje y micrófono, yo soy de ponerme los tenis y ir a repartir hojas por todo Puerto Rico y de ir a las comunidades y de conocer de verdad lo que está pasando en el país. Y tenemos que ir con ese mensaje porque además de que llevamos la buena nueva de que todo lo que hemos dicho se está materializando, de que el tiempo nos ha dado la razón el independentismo puertorriqueño representa la única esperanza para un país caído. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes personas que militan en otros partidos ojalá y los míos fueran como los de ustedes? Ojalá y Rubén se postulara por mi partido. Qué bueno si Fernando hubiera sido candidato por tal o cual partido. Jamás lo habrían sido. Jamás lo habrían sido. Eso es para la gente que está buscando otras cosas en la política. Pero verdad que nos reciben y lo estamos viendo en la calle sobre todo en esta campaña con respeto, con admiración, con afecto. Y eso es así porque nos lo hemos ganado gracias al trabajo de hombres y mujeres como ustedes que han hecho en cada momento lo que en cada momento ha habido que hacer. Porque tenemos en Ponce una comandante como Adelaida. Porque tenemos en Peñuelas militantes como los que nos acompañan en Adjuntas, en Ayuya, en Juana Díaz. Qué orgullo mirarse al espejo y decir yo soy independentista y yo represento esperanza para mi país. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí a noviembre y para después de noviembre. Ir con la frente en alto, ir con entusiasmo, ir con esperanza. ya no es solamente que la independencia representa como representa para nosotros la única opción de dignidad moral, es que por primera vez la posibilidad que mandemos en nuestro suelo se le presenta a personas que nunca se lo habían planteado como la única, única opción de progreso material en nuestro pueblo. ¿Quién hubiera dicho, por ejemplo, que la oposición a la Junta de Control Fiscal iba a encontrar eco en sectores que no necesariamente son todavía independentistas? Pero todo eso es posible porque ha habido un independentismo durante décadas, durante décadas, manteniendo esa semilla de orgullo patrio, de identidad nacional viva. Y el día 22, prepárense todos, el día 22 de marzo vamos a estar desde las 10 de la mañana frente al tribunal que representa a las fuerzas del imperio en Atorrey diciendo los puertorriqueños no aceptamos una junta de control fiscal, aquí se acabó. La pisada de la bota norteamericana, el 22 de marzo todo independentista a expresar nuestro rechazo frente al tribunal federal donde tantos de los nuestros han sido juzgados. El mensaje finalmente que les quiero dejar compañeros es que sería pecado mortal si alguno de nosotros no cumple con la tarea que tiene frente a sí de cara a las elecciones. Yo agradezco profundamente, profundamente el apoyo que le han dado a mi candidatura, compañeros y compañeras de otras organizaciones. Creo que Arturo sin siquiera pedírselo fue quien primero públicamente endosó mi candidatura y quiero añadir algo a lo que él dijo, algo que no se nos puede olvidar. Aquí durante décadas ha habido una faena intensa para sembrar división en el independentismo, una faena sufragada con fondos públicos. Ustedes han visto las carpetas, ustedes saben cómo plantaban agentes para sembrar diferencias, para enviar anónimos, para difamar a independentistas. El FBI a través de Cointelpro creando treta para hacer surgir fisuras que no tenían por qué existir entre el independentismo. Nuestra desunión es su victoria y eso no lo va a permitir el independentismo puertorriqueño. Aquí estamos juntos por la independencia. Porque compañeros y compañeras, reconociendo que unidad no quiere decir uniformidad. Hay distintas perspectivas y todas hacen falta y todas hay que respetarlas. Pero cada uno de nosotros aquí y los que conocemos de otras organizaciones, entre hermanos independentistas, ustedes han visto la lucha en estos días entre los rojos y entre los azules, las cosas que se están diciendo. Ese novelón patético entre hermanos independentistas jamás nos hemos dicho la mitad de lo que se dice esa gente todos los días entre sí. Porque sabemos de qué estamos hechos, no importa en qué organización militares. Y este es el momento para que esa fuerza que representan todas las organizaciones y que el partido independentista puertorriqueño representa en la papeleta electoral, le diga al país aquí estamos los que creemos de verdad que en Puerto Rico se puede y que en Puerto Rico vamos a mandar los puertorriqueños. Ese tiene que ser el llamado a todo el pueblo durante esta campaña electoral. Para mí es un privilegio enorme, enorme el poder representar a mi partido a la cabeza de esa papeleta. Y hoy aquí por la memoria de Antonia y frente a don Pedro Alviso y Campo no va a haber cosa que yo pueda hacer, que yo deje de hacer para que el 8 de noviembre estemos celebrando el repunte del independentismo, la inscripción del partido independentista y el fortalecimiento de todas las fuerzas liberadoras de nuestro país. Este es un país hecho para la libertad y a nosotros nos toca llevar el mensaje de ese evangelio a la lucha y a la victoria juntos por la independencia que viva Puerto Rico libre. Gracias. 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 Gracias.